Seguida los vamos a estar leyendo hoy porque justamente tenemos de invitado a un especialista con quien vamos a poder compartir las opiniones de ustedes. Me refiero a Roberto Tomasielo, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud y exdirector de la Diplomatura de Diseño y Seguridad Vial de Loncullo. Y también está Karina Quevedo, que es de la organización Estrellas Amarillas. Gracias a los dos por estar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, una intro hicimos entre las dos recién, pero aquí importante sobre todo esto que remarcaba Marisol. Parece que no tomamos conciencia y que llegan las malas noticias y que no paran, ¿no? Y ciertamente nosotros como familiares de víctimas, desde nuestro punto de vista, falta una presencia de una campaña coordinada entre el Estado Provincial y el Estado Municipal. Desde el endurecimiento de pena, donde el Estado Provincial compartió las obligaciones con los municipios, en esto incluía que los municipios tuvieran sus propios juzgados y pudieran manejar algunas partes de las multas de tránsito, están totalmente descoordinados. Cada municipio hace lo que puede. En la provincia no hay un control que esté coordinado, masivo y que esté bien ejecutado. Hablaban recién del Día de la Niñez. Me causó gracia porque mi nieta dice, ¿cuándo va a ser el Día de la Niña? Porque dicen el Día del Niño. Nosotros desde Caspaña, Estrellas Amarías, hemos estado toda la semana pasando algunos tips para que los ciudadanos de Mendoza tengan en esa proyección que han preparado para disfrutar el Día de la Niñez, el cuidado, la precaución, porque todas nuestras calles van a estar con niños en bicicleta, en monopatín. También, si tenés que ir a trabajar, proyectate con ir con antelación. A eso súmale el estrés que hay en la comunidad. Totalmente, totalmente. Y le vamos a preguntar a Roberto si coincide con Karina respecto de que falta más campaña educativa, más control, sanciones constantes y más duras. Las sanciones y los controles son dos componentes muy importantes, vitales, para lograr poder bajar los índices de siniestralidad. Pero nosotros desde la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud siempre ponemos el énfasis en la prevención. Trabajar desde la prevención en campañas de educación vial. Y en esto es muy importante hacerlo desde los chicos que comienzan a formarse en la escuela. Hoy en día, ya gracias a Dios, en las escuelas hay educación vial. En eso se ha avanzado bastante. Tal vez debería enfatizarse aún más la educación vial a nivel escolar, en todos los niveles. Estoy hablando desde el nivel inicial hasta el secundario, incluso en las instituciones terciarias no universitarias y universitarias también. Porque si vemos los índices de siniestralidad, justamente uno de los problemas más graves están en los adolescentes, en las personas jóvenes, adultos jóvenes. Es decir, en el rango, digamos, desde que obtienen la licencia hasta los 35 años. Entonces hay que trabajar mucho en ese segmento etario, justamente trabajándolo desde la prevención. Sí, he tenido la suerte de visitar otros países en donde directamente no se contempla la idea de salir si ya tomaste una copita de vino. O sea, no existe la posibilidad porque realmente son muy rígidas las personas a la hora de hacer controles. Existen un montón de políticas que te encuentran con un poquito de alcohol y realmente se exige lo que tienen que pagar. No es el caso que estaría pasando acá, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina, pero en el caso de la provincia. Lamentablemente, en el caso de nuestra provincia... No le tenemos miedo a la justicia, me da la sensación. Es que no hay... Lamentablemente, justamente se está trabajando a nivel nacional desde el Congreso para cambiar el código penal. Para que hagan ese tipo de sanciones más duras. También se agregó un nuevo... Una nueva carátula, por así decirlo, para poder llevar, subir desde los seis años que hay actualmente, de tres a seis años, que es con prisión en un 95% de prisión domiciliaria. No es prisión efectiva, o sea que no hay una responsabilidad ni una obligación ante tus acciones. Lo que decía... Tenemos, lamentablemente, en nuestra provincia, se está tratando a nivel nacional. Ya hay muchas provincias de la tolerancia cero. Sobre eso les quería preguntar, agarrándome un poquito de lo que planteaba Daniela en otros países. ¿Creen que es necesario que se establezca la ley de tolerancia cero con el volante? Totalmente. Yo, en particular, no estoy tan convencido de la tolerancia cero. Yo creo que se puede tener un pequeño consumo más. En algunos casos es muy difícil medirlo. No es difícil controlar... El tema del alcohol cero. Incluso en algunas personas puede dar, a veces, hasta una medida sin haber consumido nada de alcohol. Bueno, pero el 0,5, ¿no es difícil también de controlar para el ser humano? Sí, no sabemos. Es una puerta abierta, no sabemos. Hay algunas aproximaciones. Uno tiene cierta idea, porque también depende de cómo la persona asimila ese alcohol y cuánto tiempo tarda en poder eliminarlo. O sea, que no es tan absoluto. Pero hay ciertas aproximaciones que uno puede tener de cuánto alcohol tiene un vaso de vino o un vaso de cerveza. Para la persona, claro. Claro, con lo cual uno puede saber si ha consumido cerca del 0,5 o se ha pasado. Claro, pero es como una cadena, ¿no? Porque estamos hablando del alcohol, de la venta de alcohol, de la venta de alcohol a menores. Entonces, si desde distintos sectores empiezan a poner otras pautas y otras políticas, podemos llegar. No sé si a la tolerancia cero, pero a entender y a saber que hay alguien que se encarga de decir, no, esto no se puede hacer. Lo importante es tomar conciencia también de que si uno ha bebido alcohol en una cantidad que puede superar el 0,5, no debe conducir. Entonces, ahí también hay hábitos. Lo que pasa es que cuando la persona no está alcoholizada, no sé si llega a razonar eso. Bueno, ahí está formar hábitos saludables que diga la persona, bueno, si he tomado alcohol, tengo un conductor de sinar. Bueno, Marina dice no, tolerancia cero. Lamentablemente porque estamos atravesando una situación muy crítica en la provincia de Mendoza. Vamos contra una cultura generalizada. Vamos contra la industria vitivinícola que no afecta a la tolerancia cero. Porque los conductores alcoholizados en un boliche toman bebida blanca, toman ron, whisky, no quiero mentir a la marcha. Usted dice no es vino lo que toman los jóvenes que en la mayoría de los casos protagonizan el accidente. En el caso de los vinos, la responsabilidad debería ser compartida con la industria vitivinícola porque son quienes de pronto hacen un turismo por una bodega y te hacen probar cuatro o cinco vinos. Y vos salís a conducir y has tomado cuatro poquitos de distintos vinos y salís a conducir. No hay un conductor asignado en la puerta. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, como ahora el día de la niñez, que hay tanta promoción de tantos lugares y espacios donde los chicos pueden ir a divertirse gratuitamente con su familia, debería ir tomado de la mano de la prevención vial porque vamos a hacer uso de la vía pública. Lo mismo con el alcohol. En un bar debe ir acompañado con la etiqueta del vino que si conducís no debes manejar porque debemos cambiar culturalmente a los ciudadanos. Debe ser cambiar el chip y no es fácil. No es fácil. Las estadísticas te lo están diciendo en algunas culturas donde es muy natural tomar bebidas alcohólicas o cerveza. Después de los siniestros te lo están marcando. El mismo estado de la parte económica de los ciudadanos nos llevó a trasladarnos en moto, a no llevar un casco homologado, aunque aumenten los hechos. 59 minutos han pasado de las 3 de la tarde y llega un mensaje. Sí, ¿querés que los leamos? Vamos. A ver qué nos dicen al 2613444444 sobre cómo manejamos los mendocinos y esto nos dice. Falta más controles, pero controles de uno mismo. Solo tomar conciencia, perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Hola, los estoy mirando. Aquí se maneja mal. Hay mucha violencia y sobre todo con las mujeres al volante. Un machismo exacerbado. Hola, chicas. Muy mal manejamos. Paso todos los días por el nudo. Uy, es tremendo el nudo vial y estoy pensando en vender mi auto y no manejar más. Estoy cansada de la imprudencia. Me da miedo. Tendría que haber más controles, tolerancia cero al alcohol. Estuve en salto y no podés tener alcohol en la sangre cuando manejas. Te quitan el vehículo si das positivo. Hola, chicas. La verdad que mucha distracción con el celular al semáforo en rojo. ¿Y qué hacen? Es verdad. Vemos que tienen los celulares ahí en la mano. Bueno, hago me da culpa porque yo también lo hago. Se ponen a ver el celu. Qué desastre que se pongan a sacar más multas a esa gente. Por Dios. Tenemos que reconocer que en Argentina no se respeta nada. El que no anda con celu va alcoholizado. Es impresionante ver gente imprudente al volante. Sanciones más duras para esa gente. Por favor, más controles. Y ni hablar de los jóvenes los viernes y sábados a la noche. Yo pienso que no saben manejar. No tienen respeto por nada ni nadie. Más control en las calles y que no se le dé el carnet a cualquiera. Varios factores, pero deberían mejorar las calles, las rutas, iluminación y cartelería. Solo sanciones y multas. Claro. De ambas partes hay que lograr mejoras. Está comprobado que todos los accidentes son por falta de precaución e intolerancia. No solo el alcohol, la violencia que hay en la gente. Sobre todo hombres contra mujeres al volante. Buenas tardes. Manejamos mal. Las estadísticas no mienten. Además, calles en mal estado, semáforos mal coordinados, sin infraestructura gubernamental. Entonces no es solo falta de control de alcoholemia. Hay gente que maneja dopada, dormida, distraída, en fin. Buenas tardes. Pienso, como dice la periodista, pero aparte de no tener justicia, ya no conocemos la palabra respeto. Hola, chicas. Yo perdí a mi hija en un accidente porque el chofer iba ebrio y, como se confesó culpable, la justicia lo ve de manera inocente. Mi hija ya no está y el asesino está libre de culpa y cargo. Ojalá Dios haga justicia. El tema de los distractores es muy importante. Ahí algún televidente mencionaba el problema de los elementos que hoy la tecnología nos ofrece. Llámese celular o todos los elementos que tiene como accesorio un vehículo. Donde cada vez traen más equipamiento, la pantalla, otros elementos que nosotros podemos operar para mayor confort en el vehículo. Y lo hacemos cuando estamos conduciendo. Es verdad, Robert. No nos detenemos habitualmente a un costado para poder accionar esos dispositivos. Bueno, me sumo ahí un detalle y lo dejo seguir. Es decir, incluso los distractores que nos colocan en las mismas vías por donde circulamos. Digo, vení por la costanita y tenés cartelito que ceda el paso, respete el semáforo. Digo, si mirás el cartelito muy atentamente te distraes del camino. Bueno, las señales en demasía, cuando ya implican una reiteración muy importante, también se termina convirtiendo en un distractor. Las señales tienen que estar en una cantidad que sean justamente para percibirlas y saber a qué atenerme cuando estoy transitando. Pero si llego a colocar muchas señales juntas, como pasa, porque por ahí no sacan señales antiguas y van quedando y nos encontramos con 3, 4 señales muy poca distancia. Eso tampoco es bueno al momento de poder conducir y de obtener la información precisa, porque la señal a mí me da una información. Eso es lo que me permite para poder desenvolverme en el acto de conducir. Pero si pensamos en tecnología, que justamente esto que estás haciendo, punto, que es muy interesante porque es así, va cada vez avanzando más. Cada vez más. Hay autos más modernos, con más pantallas, que tocamos, que ya ni siquiera tenemos que manejar ni prender el auto, porque lo hace todo solo. Y tengo mi seria duda, yo opero en el área de la ergonomía en la universidad, donde justamente estudiamos los problemas de las personas en relación con los dispositivos, con los productos que usan. Esa comunicación que se establece. Los distractores justamente son uno de esos dispositivos. Entonces, en la medida en que colocamos más cosas en un vehículo, yo hasta tengo la duda de que si eso es efectivo o está actuando en contra de nosotros. Exacto. Tanta cantidad de elementos tecnológicos. Claro. Que por supuesto, como marketing es muy bueno, porque yo vendo un vehículo. Y no lo podemos frenar a eso. Pero, ¿vamos a ser capaces de operar todo eso y a la vez estar atentos al tráfico? Los distractores del auto, la tecnología, teléfonos y demás pantallas que llevamos, la ira que cargamos por toda la cuestión cotidiana y demás que nos hace andar agresivos por la calle. Y si a eso le sumamos factores como el alcohol, consumo de estupefacientes y demás, la cuestión es caótica. Para ir cerrando, yo quisiera un mensaje de parte de Estrellas Amarillas para los que están del otro lado y para que empieces a tomar conciencia respecto de cómo te cambia la vida a partir de un ser querido tuyo. No está más por un hecho de imprudencia. Sí, lamentablemente, como mamá de víctima, como víctima indirecta, nosotros llevamos desde el 2018 algo de 1.200 estrellas pintadas. En las últimas semanas hay un porcentaje de dos víctimas por día en nuestra provincia. Quería agregar algo a todo lo que decía acá el señor Roberto, que toda esa tecnología no está preparada para nuestra provincia. Nuestra provincia, nuestras calles no están preparadas para esa tecnología. Tal vez para otro país. A eso es a lo que nos llama la atención que el Estado no se haga cargo de que estamos, acá en Mendoza, en las condiciones en las que están nuestras calles. Es más, te suele suceder que salís a horario de tu casa pero te encontrás con una calle cortada. Nosotros, el carril Godoy Cruz, donde se hizo una obra muy importante, todavía no hay semáforos. Ahí donde atropellaron a los dos chicos al bajarse del colectivo. Quien pensó esa calle no pensó en que toda una población, siempre desde que nos bajábamos a dónde? A la vereda. Nosotros ahora, en todo ese tramo, no nos bajamos a la vereda. Porque ahora las paradas están en el medio de la calle, como ocurre en la calle San Martín de Godoy Cruz. En el medio de la calle, pero San Martín tiene semáforización. Sí, tiene semáforización. Guaymayán no lo tiene, por ejemplo. Obras públicas, a montones. Falta de iluminación, a montones. En las entradas de nuestro departamento, como decían, que está en el cartelito. No en todos los departamentos, es así. No, no, no es verdad, pero está... ¿Me entendés? Entonces, el poder adquisitivo influye porque voy y pago mi multa. Pero no todo el mundo puede pagar esa multa por la misma falta. Y como mensaje, simplemente decirles que yo, como mamá de víctima, lamentablemente, literalmente, morí el día que murió mi hijo. Y tuve que renacer, renacer porque tengo cinco hijos maravillosos de los cuales disfrutar. Tengo dos nietos maravillosos, pero tuve la contención, tuve la ayuda, que es lo que le pedimos. Porque en esto de las multas, un 3% debe ir destinado a organizaciones que trabajan como estrellas amarillas. Lamentablemente, nosotros no tenemos personalidad jurídica. No sabemos dónde va todo ese dinero que se juntó en estas multas, tanto departamentales como provinciales. Los departamentos trabajan independientemente, no trabajan coordinados. Y el Estado está como dormido. Total, los municipios están haciendo lo que pueden. En cada acto público que tenga el Estado o municipio, Estrellas Amarillas les pide que acompañen de la prevención. Y bueno, se suma esto a lo que Roberto decía al principio. Más educación vial desde pequeños. Y por sobre todo, algo que no lo suplen ni los controles ni las sanciones, que es la responsabilidad. La responsabilidad de quien se mueve por el espacio público. Porque cuando tenemos una licencia de conducir, sabemos que vamos a manejar un arma. Es verdad. Es como tener la licencia para tener un arma. Lo decían en los mensajes. Entonces, la responsabilidad que debemos tener es la máxima. Y también la empatía en pensar en los otros. En pensar que nosotros no solamente somos los únicos que circulamos. El espacio público es un espacio compartido, colectivo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta a los demás. Muchas gracias a los dos. Cariño. No, gracias a ustedes. Y bueno, saber que también en ese espacio estamos los familiares de víctimas. Que lutamos perpetuamente. Pero aún así, vamos a seguir trabajando para que Mendoza... En Mendoza dejemos de pintar estrellas o se reduzcan los hechos de trabajo. Gracias, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias.